Hola mis queridos seguidores y espectadores. Por primera vez, bienvenidos a mi canal de noticias verdad e imparcial más esperado del mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. Producida por Prahasis Film y producida por Nzigundodu e Esmail Gundodu, los actores principales de la nueva serie de Fox Destan y Valar, Aika Aysin Turan y Serkan Ayolu se conocieron por primera vez en el set Aika Aysin Turan, uno de los actores principales de la serie, todo es hermoso, nuestro set es muy divertido. Me tomé un descanso por un tiempo, extrañaba mucho los sets. Hay un equipo excelente, la energía de todo el equipo estuvo igualada desde el primer día. Con suerte, mostraremos una buena historia que le encantará al público, dijo. Serkan Ayolu, otro actor principal de la serie, habla sobre el tema. Creo que Aika y yo haremos una buena pareja. Desde la primera escena captamos una buena armonía. Es necesario que muchos factores estén en armonía para que un proyecto sea popular. Uno de los factores más importantes es la cohesión del personal. Los lazos del destino son apasionantes a este respecto. El amor es destino. Lazos del destino, la historia del amor apasionado y loco de dos jóvenes cuyos caminos se cruzan en un viñedo, se trata de la prueba de amor y lucha de Sevda, Aika Aysin Turan, y Keram, Serkan Ayolu, personas de dos mundos diferentes. La serie, que comenzó con el lema el amor es vencer al destino, también cuenta con actores de éxito como Arsugam CKLNC con Cedilla, Alptek Inserden Hekti, Nazl Bulum, Sanem Babi, Mehmat Aykak, Zeynep Kose, Tolga Eskit, Asl C con Cedilla Z, Betulo Banolu, Yusuf Akbun. Destany Valar, dirigida por Benal Tairi y escrita por Sema Ali Heral, estará en Fox muy pronto. Si quieres estar al tanto de muchos más famosos, deja tus opiniones en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos, chau. Te amamos.